Hola, hola, hola. Somos On Demand y estamos On Demand, como cada semana, en el Multimedio Unlar. Somos Maxi Brón y Yane Guzmán. Estamos empezando otro nuevo capítulo de este programa en el que hablamos de redes, tecnologías, consumos. ¿Qué nos toca el día de hoy? Hoy vamos a hablar sobre qué efectos produce el estar escrolleando y el uso del celular en nosotros. ¿Usted es de escrolear mucho? Bastante. El 80% de mi uso del celular es escrolear. Esto resulta inevitable. Esto de ponernos y nos vamos a dormir, celu, ir pasando, ir pasando, ir pasando, ir pasando. ¿Por qué traemos este tema? Traemos porque salió un comunicado, una investigación, donde dice cuáles son los efectos que tiene este consumo constante de los celulares y de las tecnologías en nosotros. Y dieron algunos consejos para poder evitar o disminuir los efectos malos que tiene sobre nosotros. Exactamente. Es un tema de preocupación continuo. A ver, lo que hacemos frente a las compus y a las pantallas, perdón, más que compus, a los celulares, es un tema de continua preocupación en la comunidad científica en particular. Este tema viene porque esta semana se dio a conocer un paper escrito por investigadores de la Universidad de Leeds, en particular Eilish Duke, que dan cuenta, es psicóloga, es la investigadora principal del artículo, que dice que lo primero que hay que entender es que el impulso a agarrar nuestro celular y encender la pantalla es algo automático y que genera adicción. Esto de que nos parece que somos únicos porque nos quedamos enganchados y fue un ratito. Nos fuimos a TikTok a ver un ratito y... Quedamos enganchados ahí horas y horas y no nos damos cuenta. Claro, no, me voy a dormir, pero miro TikTok por última vez y pasa una hora y seguís... En la misma. Exactamente, es como dice que es una función natural del cerebro el buscar una recompensa o este comportamiento que tiene, no es algo, digamos, específico, sino que ahora lo vemos en evidencia junto con las tecnologías. Son comportamientos que ya veíamos anteriormente en nuestra evolución como seres humanos, pero ahora tienen mucha relación y mucho más impacto con las tecnologías que tenemos actualmente. Y en esta actividad que hacemos en este espacio on demand, digo que hablamos de una tendencia, de algún tipo de consumo o de alguna investigación, como en este caso, a lo que nos gusta es explicar de la forma más sencilla algo de lo que dicen los resultados de investigación. A mí me resultó muy interesante porque nos vamos a sentir identificados todos. Completamente. Algo que hacen en la investigación que es preguntarle a cada uno de los usuarios que estaban siendo investigados es, ¿cuánto tiempo permaneces vos? Y todos acusaban una cantidad de tiempo, en una media de 18 minutos. Ahora, cuando los veían, porque los estaban grabando y veían el consumo que hacían, era mucho más alto. Una de las conclusiones a las que llegan es que perdemos noción del tiempo. Es un hábito automático. Automático y que siempre nos parece que consumimos menos de lo que realmente consumimos. Es como cuando te preguntan, ¿cuánto estuviste? No, fueron cinco minutos. Nada. ¿Con TikTok fueron solo cinco minutos? No, no fueron nada cinco minutos. Normalmente, y lo tienen medido en categorías, pero esto que te parece que te pasa a vos, no solo que nos pasa a todos, sino que está estudiado y es una tendencia que tiene que ver con este automatismo que produce el escroleo en general. Exactamente, es el consumir y estar en constante uso y es un entrenamiento que se hace a lo largo del tiempo. Nos vamos acostumbrando y nuestro cerebro se acostumbra a consumir cierta cantidad de contenido diariamente y ese hábito automatizado, como decía anteriormente, se hace costumbre. O sea, ya es algo del día a día, no somos tan conscientes y es parte de lo mismo que hacemos, como por ejemplo un hábito de cerrar la puerta cuando salimos de la casa o juntar las ventanas a la noche. Es casi lo mismo, o sea, ya es algo incorporado a nuestro diario, a nuestro día a día y a nuestro común entre unos y otros y nuestra interacción con los móviles. Lo que debemos tener en cuenta además es que esto, que es una de las tantas investigaciones que hay, no solo lo tienen claras universidades en el mundo que están preocupadas por la salud mental de quienes consumimos y redes sociales, sino que lo tienen muy claras también las redes sociales. Que las redes sociales, lejos de querer cuidarnos, lo que quieren es que estemos la mayor cantidad de tiempo posible dentro de ellas, porque más tiempo estamos dentro de ellas y más es la publicidad que vamos a ver, más es la publicidad que ellos venden a sus anunciantes y más dinero ganan con el tiempo que nosotros pasamos ahí. Con este círculo ellos van a buscar la forma de que nosotros quedemos más enganchados. De ahí que los videos no nos preguntan si queremos reproducirlos o no, se reproducen automáticamente. Exactamente. Esta cosa tan mágica y particular que arranca con TikTok y después todos los otros la reproducen, la imitan. Los videos cortos. Genera parte del enganche, los videos cortos y que se reproducen automáticamente, arrancan solos. Esto es parte de jugar con esa adicción que ya sabían de antemano que nos genera este tipo de cosas. El diseño sofisticado en el que estaban adquiriendo las aplicaciones y los objetivos que también tienen. O sea, hay un trasfondo específico y un estudio del mercado y del consumo para lograr esto. O sea, no es algo inconsciente de las aplicaciones, sino que ya está la fórmula dicha, la fórmula hecha para lograr estos objetivos. Pero no lo vamos a dejar ahí. Vamos a cerrar con tres recomendaciones que este mismo estudio plantea sobre cómo evitar no caer en el escroleo continuo, sino en pasarlo de la mejor manera o que nos perjudique lo menos posible. Exactamente. El primero de estos consejos es el tiempo lejos de pantalla. Tiene que ver con acostumbrarse a hacer actividades donde tengamos el celular lejos de nosotros. Poner en práctica las funciones y las cosas que tenemos para hacer. Tiene que ver con también mover la atención desde una pantalla al otro, a nuestro entorno, a nuestro contexto. Obviamente apartados desde el celular. Ser conscientes en eso. Ahí viene el segundo consejo que es interactuar con el mundo físico. Es, ya, deja el celu. Es muy de padre esto. Demasiado. Deja el celular un rato y andar una vuelta. Fíjense que una recomendación tan elemental y hasta obvia, si se quiere, es sumamente necesaria. Es un poco de desintoxicación de pantalla. Es decir, no solo no te quedes con la pantalla, sino interactúa con el mundo. Salí al mundo físico un poco. Y el último. El tercero dice navegar impulso. Hablamos de ser más conscientes las decisiones de lo que nosotros consumimos. ¿Cómo me siento yo consumiendo esto? ¿Estoy bien? ¿Necesito hacer algo más? ¿Quiero seguir pasando, scrolleando TikToks dos horas más y perder esas dos horas de sueño? ¿Tiene que ver con eso? ¿Con estar consciente de qué estoy consumiendo y a dónde quiero llegar y qué es lo que verdaderamente necesito o quiero hacer? Poder reflexionar sobre nuestras emociones. ¿Sí? Que en este automatismo muchas veces queda de lado. Queda que, bueno, ya pasó. Es algo que ya pasó y que no siempre pasó y que algo nos está pasando necesariamente. Exactamente. Este ha sido el tema de esta semana. Como cada semana vamos a seguir hablando de temas de tecnología. ¿Los podés pedir a dónde? Los podés pedir a las redes. Del Multimedium. Y no te olvides de comentarnos cuáles son las tendencias que querés que tratemos en los próximos episodios. Somos On Demand y estamos On Demand. Estamos en el Multimedium. Larga. No. No. No.